Iglesia Nuestra Señora de Lourdes Un estilo victoriano que hace referencia a la arquitectura de moda, literatura, artes decorativas y visuales de carácter gótico y romántico, que se impuso a mediados del 1837, popularizado durante el reinado de Victoria, de influencias del Medio Oriente y Asia. Es la insignia de mayor rasgo de la capilla Nuestra Señora de Lourdes en el municipio de Sánchez, provincia de Samaná. Aquella devoción y agradecimiento fiel al milagro de vida de Dios se convirtió a través del tiempo en una obra de conservación al servicio de los creyentes. Hoy día, el municipio de Sánchez conserva como tesoro precioso una herencia arquitectónica que inspira la historia. Ponen en evidencia el inmenso amor de madre y la devoción inmensa al milagro de la vida. Por benevolencia del Altísimo Nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos salido ganando como pueblo, porque en el año 1924, la señora Trina de Moya, su niña se le enferma. Y ella promete a Dios, si su niña adquiere la salud, que ella iba a regalar una capilla. Es donde estamos, desde el año 1924 hasta el día de hoy. En el año 1936, llegan los primeros misioneros a este pueblo, misioneros canadienses, que fueron quienes ocuparon este lugar. Ahí al lado, como ustedes pueden ver, la Casa Curial, donde ellos se alojaron. Ahí se alojaron ellos, hasta hoy también, porque aún ya ellos no viven ahí, están en el otro lado, donde ustedes estuvieron primero, nuestra parroquia, nuestra señora del Rosario. Doña Trina de Moya fue alguien muy valioso para el pueblo de Sánchez, porque no solo donó esta capilla nuestra señora del Lourdes, sino también el primer acueducto y el primer cementerio que estuvo el pueblo. Hasta hoy, nosotros estamos agradecidos de Dios, porque no ha permitido esos 90 largos años de progreso, porque aquí visitan muchas personas. Casi todos quienes vienen se interesan por venir a ver este patrimonio que hemos querido conservar. Hemos tenido personas muy valiosas de nuestro mismo pueblo que se han preocupado porque esto se concebe. En el año 1995, el señor Narciso Charjú, quien hoy está muy enfermito, y el ingeniero Manuel Emilio Martín, que ya partió también a los brazos del señor, se preocuparon por hacerle a nuestra capilla la primera reparación. Luego, el padre Emerson, quien les habla con un grupo organizado, en el 11 le hicimos la segunda, por lo cual ya hubo que quitarle el piso de madera que tenía, porque se nos estaba derrumbando, se estaba yendo hacia atrás. Entonces, los ingenieros valiosos que tenemos, que siempre nos ayudan, nos dijeron que para poderla conservar, tendríamos que ponerle el piso, como ustedes lo ven, que tratamos de ponerlo lo más antiguo posible, para conservar siempre la misma facción de ella. La verdadera historia del pueblo de Sánchez está enmarcada en este lugar. Ayer, precisamente, ahí está, en la funeraria, un señor llamado Miguel Paredes, que se casó en Néstor, 66 años, duraron de matrimonio. Y cuando veníamos con el péretro, me dice la esposa, ¡Ay! El buen recuerdo que tengo es que me casé en la capillita. Y ahora van a velar mi esposo al lado de la capillita, porque ahí está la funeraria, al lado. Aquí, el martes, es día de adoración. Todos los martes se celebra adoración desde las 9 de la mañana, terminando a las 7 de la noche con la Eucaristía. Pero también, aquí se celebran matrimonios especiales, que la gente pide que sea aquí, lo hacemos. Se han celebrado aniversario también de matrimonio en este lugar. Y a todo el que viene, nosotros le abrimos siempre las puertas, porque por algo vienen. Y estas sillas que ustedes ven ahí, entonces las que usamos, después que ya están llenos los bancos. Bueno, el mensaje final es primero agradecerle a ustedes que se han preocupado por venir a rehacer, a crecer nuestra verdadera historia. Porque lo que se ve en el mundo es beneficio para nosotros, los Sancher. Y decirle a todas esas personas que nos han ayudado antes, que ya estamos en la tercera etapa de reconstrucción. Y que necesitamos sus ayudas de siempre y que nos extiendan con otros, porque el costo de ahora es más alto que lo que hemos hecho antes. Porque queremos conservar la madera. Ya ustedes ven que donde era el coro antes no dejamos subir muchas personas, porque no sabemos qué puede pasar. Pero también queremos darle gracias a Dios por su visita y decirle que hagan bien extensivo esta gran fiesta, porque esto para nosotros es una fiesta. Que ustedes hayan llegado a preocuparse por lo que nosotros queremos conservar. Ahora, en el mes de febrero, celebramos la tercera novena que se preocupó precisamente un misionero haitiano, el padre Viñón Luis. El señor le puso en la mente que debía celebrarse aquí la novena de la señora Berlunde, que es la patrona de los enfermos. Y todo un éxito. Esta tercera que hicimos ha sido, pero muy bien. Y muchas personas interesadas, precisamente los sancheros que llamamos ausentes, que no son ausentes nunca porque siempre están presentes en el momento que los necesitan. Así es que Dios bendiga su decisión y que donde quiera que ustedes vayan, dejen esas buenas acciones de crecimiento para los pueblos, porque principalmente ahora hay mucha necesidad de que se llegue al lugar donde verdaderamente queda historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!